Seamos amantes, inocentes, se nos extraña de la Dios No habrá sexo y caricia, solo besos con amor Seamos amantes, inocentes, se nos extraña de la Dios No habrá sexo y caricia, solo besos con amor Y si tu amor no sientas miedo, yo soy hombre de buena intención Que a tu cuerpo no he pensado en respetar Ah, 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 ah Seré, un inuso con tus sentimientos porque tu serás Inocente como se sentir en un so mes Y si no quieres, que se intenta Por si yo intento un pequeño país, pero a veces he pedido permiso Para encontrarle a tu progresión, es que tuyo sirvió No hay mentiras ni la padeza, no hay defensa, no hay dolor Gracias parte de mi vida, ya basta por todo Cristo No hay mentiras ni la padeza, no hay tristeza, no hay dolor Gracias parte de mi vida, ya basta por todo Cristo Seamos amantes e inocentes, seamos a la relación No habrá sexo ni caricia, solo besos con amor Seamos amantes e inocentes, seamos a la relación No habrá sexo ni caricia Solo besos con amor No habrá sexo ni caricia Eso beberá su necuente, seamos a la relación